Mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Este que le habla es el pastor Eliasim Torres, misionero del Señor, por 48 años en la República de Haití. En el día de hoy, aquí en nuestro templo central en Puerto Rico, me dirijo a ustedes, acompañado de la bandera de Haití y de la bandera de Puerto Rico, en solidaridad con nuestro pueblo haitiano. Haití está atravesando el peor momento de su historia. En el día de hoy, tenemos las tristes noticias de que varios de los barrios donde tenemos iglesias establecidas han sido ocupadas por los criminales de las bandas que se han apoderado del país. En el lugar donde está nuestro templo central, Puerto Príncipe, las bandas criminales le dieron solamente 72 horas a todos los habitantes para que desalojaran sus casas porque a las 72 horas comenzarían a disparar y a masacrar al pueblo que se quedara en el lugar. Nuestra iglesia hoy, después de 50 años de fundada, no puede funcionar. El templo ha permanecido cerrado. Nuestros hermanos han tenido que huir con las pocas cosas que han podido sacar con ellos. Nuestros pastores han tenido también que huir porque la muerte ronda por todos lugares. Hemos recibido videos y hemos recibido audios de la situación terrible que están enfrentando a nuestros hermanos. Hoy, yo me dirijo a ustedes como hombres de Dios para que todos aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen el sentir por las almas se unan con nosotros. Hoy proclamamos acá en Puerto Rico y a nivel de nuestra misión un ayuno internacional con todas las congregaciones que nos conocen para que nos unamos ante Dios a favor de nuestro pueblo haitiano. Yo tengo allí muchos hijos adoptivos que Dios me dio y que por todos los años que hemos estado allí los hemos mantenido en nuestra casa. Hoy ya no están allí. Tuvieron que huir, esconderse en lugares donde alguien le ha dado al ojo hasta nuevo aviso. Le pido al pueblo que nos unamos en oración. Pastores, no importa el concilio, la misión que tú pertenezcas, cuando recibas este audio, este video, públicalo, pide la oración, porque yo creo en un Dios que es poderoso. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La brujería no ha podido, las varas no han podido, pero Dios puede. Yo sé que Dios puede libertar a ese pueblo. Por favor, no se olvide. Son 48 años de sacrificio, 48 años de sufrimientos. Allí hemos dejado nuestra energía física, hemos dejado nuestra energía espiritual, hemos dejado miles de dólares que hemos recaudado de diferentes entidades y personas individuales que nos han estado ayudando. Y hoy en día, hasta la escuela principal está cerrada. No así en los campos donde todavía hay un poco más de libertad, pero la ciudad está acorralada. Puerto Príncipe está sitiada. Varias, muchas bandas criminales se la han dividido por secciones y la gente no puede circular. No hay mercado, no hay colegio, no hay iglesias. Que puedan funcionar, todo está desierto. El pueblo huyendo y los criminales campeando por su respeto. Por favor, oremos por Haití. Dios les bendiga, Dios los guarde. Y tan pronto llegue esto, hermanos, públiquenlo. Envíeselo a sus amigos, a los pastores, a los ministerios, a las iglesias, para que todo el mundo ore por nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias.